Ya deja de regar el cuento que no paro de llorar por ti No, esta cabrón que te miren como un pendejo y se rían de ti Era evidente que tenías un propósito, no fui tan malo ni siquiera cerca tóxico Creo que tenías un negocio con el cantinero, porque me estoy gastando todo mi dinero Por más dolido que yo esté, esta herida con alcohol no se me quita Que borracha era tan bonita, sabía que hasta se venía, niña Mi cuerpo dice que ya dejé de tomar pero mi mente necesita Otra botella de tequila, otro poquito y ya te olvida Me siento forever alone, cada que yo te marco me manda voz En cada que no te tengo me pongo loco Baby dime si estás conmigo o no, porque yo si estoy contigo Perdón si soy conocido Me gusta el desmadre, la siesta, las morras, tomar tequila con la click y siempre andar al pinche cien Y cómo olvidarte si todo lo que hice yo lo hice contigo Y cómo te explico que yo hasta dormido te miro Me tienes bien ido Sabes que si no es contigo con nadie quiero estar Por más dolido que yo esté, esta herida con alcohol no se me quita Que borracha era tan bonita, sabía que esto se venía, niña Mi cuerpo dice que ya dejé de tomar pero mi mente necesita Otra botella de tequila, otro poquito y ya te olvida, vida Me siento de la chingada, esto no lo esperaba Que ibas a hablar así, de alguien que a ti te amaba Si pa' mí fuiste reina, no fuiste y yo no eres nada No viste mis sentimientos, pero me viste la cara A tu casa seguro ya no vuelvo La suegra se perdió de un niño bueno Ya ni modo de antojarme de lo ajeno Si antes no dejaba de tomar ahora menos Por más dolido que yo esté, esta herida con alcohol no se me quita Que borracha era tan bonita Sabía que esto se venía, niña Mi cuerpo dice que ya dejé de tomar pero mi mente necesita Otra botella de tequila Otro poquito y ya te olvida, vida Algo diferente ahí pa' que lo canten